A ver, el día de hoy yo quiero esta de aquí, yo creo que voy a pedir la número 3, ahí está la número 3, perfecto, ya debería estar saliendo ¡Ey! Máquina ¿Qué pasó? ¿Quién está tocando el timbre? No me deja agarrar mi dulcecito que he estado comprando por la... Oye, por cierto, ¿por qué tengo una máquina que tengo que comprar las cosas en mi propia casa? Bueno, supongo que luego puedo quitar el dinero que acabo de meter, ¿no? Porque es mí, esto ¿Quién es? ¿Qué pasó, Chis? ¿Qué pasó? Estoy copada Bueno, buenas, ¿se acuerda de mí, jovencita? Ah, sí, el policía tonto, digo, el policía, ¿qué pasó, policía? ¿Qué pasó? ¿Cómo que escuché tonto? ¿Qué pasó? No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy copada Le venía a preguntar si conoce al que vive acá al coser Ay, cómo no le voy a conocerlo ¿Y cómo sabe quién vive allí? ¿Usted sabe quién vive allí? Es que tengo una... ¿Tiene una qué? Ok, una noticia importante, ¿qué decir? Ah, ok O sea, me está preguntando si tiene un familiar cercano o algo así O sea, es por eso le pregunto si conoce al chico de acá al costado Ya que las otras casas no me abren y usted es la única O sea, sí, pero... O sea, sí lo conozco y todo eso Es mi mejor amigo, me casi algo Porque ya ves, había habido ocasiones diciendo que nos hemos dicho que nos gustábamos Y sí, nos hemos dado besitos, pero no hemos concretado nada Pero sí, ese es Spartan Pero usted viene a preguntarme si soy algún familiar Porque, o sea, que yo sepa, usted tiene que venir a preguntarme si soy algún familiar Es que, ¿cómo voy a saber si eso? O sea, por algo le pregunté si lo conocía Pues usted es un policía Usted no puede venir a preguntar si yo lo conozco No, usted me tiene que preguntar si es familiar o no ¿Acaso tiene tonto? Eso es que le digo que es un policía tonto Pero ahora ya sé que es un familiar y es un casi algo ¡Ey! No me cierre la puerta No soy familiar ¿Qué suena? No acabas de escuchar que le dije que es mi mejor amigo casi algo Dije que... Mejor amiga y su casi algo Pero ese no es ser un familiar Policía, usted de verdad es tonto Sí, por eso no me ofrece hasta placas de plástico Sí, ya me di cuenta ¿Qué me pasa? O sea, no soy familiar Y eso significa que... Eso significa que soy amiga, mejor amiga, cercano, ¿sabes? Es conocido Bueno, a ver, es que tengo una noticia muy importante ¿Y qué pasó? Tiene que reconocer el cadáver si es de su casi algo ¿Qué? Me está mintiendo Me está mintiendo No Me está mintiendo Yo soy un policía muy serio O sea, me viene aquí de tratarme como tonte Diciendo de que si lo conozco al lado y así De que ha tocado todas las puertas Y que luego que yo soy familiar cuando le digo que es mi mejor amigo casi algo Me están mintiendo O sea, eres un policía... No, no le estoy mintiendo No le estoy mintiendo Si quiere puede seguirme Ah, ok Lo sigo Pero no le creo nada La verdad Usted es muy tonto Y literal no sabe ni siquiera hablar No sabe ni siquiera las leyes de... No sabe ni siquiera las leyes de... Lo encontramos hace un par de minutos Prácticamente una hora El cadáver estaba aquí Espartum 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 no Espartum Hay indicios Hay indicios que lo atacaron Pero no se sabe Espartum Espartum no Por favor Vive que no Espartum por favor Reacciona Espartum Revive Revive Por favor Despierta Espartum Señor ¿Qué le pasó? ¿Usted sabe qué le pasó? ¿Por qué tan sí? No Llegamos Estábamos patrullando por aquí Porque nos habían informado Que había un hombre sospechoso Y entonces Encontramos un cadáver Y vimos Hemos estado analizando Cada la escena Que prácticamente Lo han atacado Pero no sabemos Con qué arma Espartum No es posible Por favor Por favor Levántate Por favor Levántate Te prometo que Me prometo que vamos a pasar el día En el lugar favorito Que tú tienes Y te prometo que Que todo Todo va a estar bien Voy a hacer tus tareas Por un mes Y por favor Yo no puedo dejar Que mi mejor amigo Se vaya ¿Yo qué voy a hacer sin ti? Por favor No te vayas Por favor Dígame policía Que podemos hacer algo Llame a la ambulancia Mira le regalo Mi teléfono Por favor Llame a la ambulancia Espartum revive Es que Ya es demasiado tarde Sus signos vitales Ya no Espartum Son nulas Espartum No puedes ser Espartum Ya te están enterrados Espartum No soy tonto Solo soy bruto Espartum Tu frasecita Chicos Estoy muy triste Adiós amigo Adiós amigo Yo siempre te voy a extrañar Fuiste muy importante Para mí Estoy muy triste Hermano Aunque yo sabía Que era tu hijo adoptivo Y lo adoptaste Por un tiempito Para mí siempre Para mí siempre Fue la persona Que siempre estuvo A mi lado Chicos Por favor Hagan que Espartum Se despierte Dejen su like Espartum Ay Cada vez Es más triste Este día Ya no sé ¿A quién contarle Mis cositas? Y así Chicos Por favor Dejen en los comentarios ¿Qué harían ustedes En esta situación? Porque yo estoy muy triste Ya no sé Que toca mi puerta Estoy triste No quiero atender a nadie ¿Qué haces aquí? Hola 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 No Venía Venía aquí Porque me enteré Que Espartum Falleció Sí El pobre Chito Tuvo un mal Vento Y se desapareció Se fue Al más allá Muy triste Muy triste Y quería Y quería Aprovechar ¿Sabes qué? Para ver Si volviéramos A hacer como antes Pero ¿Cómo? ¿Cómo antes? ¿De qué estás hablando? Si Espartum Recién se acaba de ir Además ¿Yo para qué quiero estar contigo Si tú eres una mala persona? ¡Hexiste mucho daño Espartum! Esto Escucho muera A Nick ¿Qué hace acá Nick? Pues sí Es que mira Ahora que Espartum Ya no está En medio En medio del camino Quería saber Si tú y yo Volvíamos Como a ser pareja Ya tú sabes A Espartum ya no está ¿Me entiendes? No No quiero nada contigo Porque tú Tú literalmente Le hiciste mucho daño A Espartum Cuando estaba vivo Y también a mí Y también a mí Me metiste Me hiciste cosas O sea Hiciste cosas Que nada que ver Yo para qué quiero volver contigo Si ha sido Si ha sido el peor vampiro Del mundo Soy un fantasma No entiendo ¿Por qué Nick está aquí? ¿Qué hace? Necesito escuchar Pues sí Es que Mira Yo sé que he hecho cosas malas Pero aún así Yo te sigo queriendo Y quiero volver contigo Y no Y no Porque yo ya te di Mil oportunidades Y además A veces siento Que Espartum Está cerca Y que él no se ha ido Y él está aún conmigo Porque Porque Él siempre me dijo Que me iba a cuidar No puede ser ¿Qué hace Nick? Diciéndole esas cosas A Mora Mora No le hagas caso Por favor Pero es que Mora Si tú te das cuenta Es que si te das cuenta Espartum Siempre nos Nos separaba Siempre Hacía que Me vieran como el malo No Él no Siempre nos separaba Tú hacías cosas Que nos hacían separar Te separaron Mejor dicho Y mira Y mira Quien dice Que es O sea Encima eres Malo Y mentiroso Y vienes a aprovecharte Ya de ser muerto Esto no puede ser Pero Mora Por favor Dame una oportunidad No No te voy a dar Ninguna oportunidad ¿Ok? Pero Mora Es que Si Espartum Ya no está Por aquí Ya no quieres Volver conmigo ¿Por qué? Dime Ya te he dicho Que no Ya te he dicho Que ya Te he dicho El por qué No quiero Volver contigo No tienes Algo más Que decirme Ya Si no te vas ¿Acaso Eres terco? No quiere No quiere Terco Largate Ya Tienes Tienes algo más Despertar Dime 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 que esto Es un sueño Por favor Por favor Por favor Ah 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 Estoy en mi casa Ah Ay todo fue un sueño Nick no lo besó ahora Amora Ay Dios mío Nunca más me pongo a ver películas románticas Tienes algo más Tienes algo más Tienes algo más